La palabra esperanza creo yo que define mi práctica cotidiana, mi vida porque además soy una persona optimista respecto al futuro, aunque los problemas de ahora sean muy duros, muy difíciles y se pudiese decir que uno vive una etapa, un periodo de su vida oscura siempre soy optimista y pienso que el futuro puede ser mejor La idea de que voy a contribuir a desmontar el patriarcado, el machismo, la misoginia las trabas para la expresión y libertad de la gente joven formar principios y valores desde mi salón de clase hacer que la gente joven sea mejor a pesar de los problemas que hay, que son muy duros para las nuevas generaciones tenemos instrumentos teóricos desde el feminismo descolonial para poder entender que tenemos un contexto histórico que podemos desmontar tenemos décadas de lucha, ya más de 100 años, las mujeres luchando por nuestros derechos y no lo hemos logrado todo, hemos hecho grandes avances en el ámbito de lo político en materia de inclusión política, pero tenemos todavía particularmente en nuestro país derechos sexuales y reproductivos que defender, tenemos que hacerlo en las calles para demostrar nuestra fuerza tenemos que hacerlo con alegría para demostrar nuestra creatividad y nuestra identificación con las diferentes expresiones artísticas el 8M para mí es una cita necesaria para que nos unamos nos juntemos todas las mujeres y hacer de este día un día en el cual podamos expresarnos y recordar a todo el mundo que hay cosas pendientes temas pendientes para resolver y hago un llamado a todas y todos para que estén pendientes de las próximas historias de Mujeres que Inspiran